La roya es con el padre Pero hay un par de cosas de la moto, ahí encima del cuerpo de la moto Y hasta también que le hicieran el cuerpo de la moto Pero no tenía por qué mover Y se muera, el cuerpo se muera Y se muera en la parte de aquí, ahí se ve que no va a jugar A su material si vos ves algo, desde ahí ¿Ves algo? ¿Ves algo? No, no, no.